Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mi compañero Francisco Osea en su espacio informativo de anoche, tuvo las primeras declaraciones de Diego Fernández de Ceballos, tras darse a conocer la captura de Daniel Fernández Domínguez, el Pelacas, vinculado con su secuestro. Esto fue lo que le dijo a Paco Osea. Tengo conocimiento de que se dice que ha sido detenida una persona que supuestamente estuvo involucrado en mi secuestro. Lo que te puedo decir es que para mí ese secuestro terminó cuando me pusieron en libertad. Y a partir de ese momento tuve dos decisiones. La primera, perdonar a mis secuestradores como creyente que soy. Y en segundo lugar, reclamar y exigir a las autoridades que investigaran ese crimen, ese delito, como todos los secuestros deben ser investigados y todos los secuestradores sancionados. El jefe Diego también pidió que las autoridades procedan conforme a la ley y que velen por los derechos humanos del Pelacas. Ignoro si este sujeto tuvo participación alguna en el asunto de mi secuestro. Lo que sí creo es que la autoridad debe de actuar conforme a la ley y por lo tanto respetar sus derechos humanos como yo reclamaba que respetaran los míos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.